¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El caso es que el Granada va a defender el próximo jueves un 1-2, el gol de Las Bangoura, como decimos. En la primera parte se adelantó el conjunto sevillano, luego después llegaría en la segunda. La primera parte sería el WFU, luego en la segunda parte sería el Gameiro con un mal despeje de su limón. Ya estaba viendo imágenes del As, ya estaba esta mañana entrenando y esta tarde, esta tarde-noche, ya lo vemos ahí con los suplentes en el estadio. Las Bangoura ha cedido una temporada, una temporada no, hasta final de temporada por el Rayo Vallecano sin opción de compra. Así que al terminar esta campaña volverá a Madrid, ahí lo estamos viendo con el resto de sus compañeros. Y a mí con Clifford Aboualle, alguno lo confunde, Clifford es más bajito y tiene cresta. Este es Las Bangoura, por cierto los dos han jugado, también Clifford Aboualle ha debutado, el ganés en partido oficial con el Granada Club de Fútbol. Y como decimos, bueno, es un partido de Copa en el que no sé yo si se van a poder sacar muchas conclusiones o no. Las Bangoura, el primer fichaje, el primer refuerzo de este mercado de invierno. También hablaremos hoy, por supuesto, de la reunión que ha tenido esta mañana Quique Pina con la plantilla y el cuerpo técnico en la ciudad deportiva de la Diputación. Comentaremos más o menos lo que no hemos podido enterar, que ha podido comentar el dirigente, presidente del Granada Club de Fútbol. Ahí estamos viendo dos emisarios italianos, el preparador físico Paolo Artico y sobre todo el director deportivo Cristiano Giareta. Y aquí Quique Pina que departía con Sissoko. Vamos a ver lo que ocurre con Sissoko, si se queda, si finalmente es uno de los descartes en este mercado de invierno. Y ahí vemos cómo Pina llegaba y saludaba tanto a Giareta como a Artico, preparador físico Paolo Giareta. No, pero Paolo Artico, preparador físico y director deportivo Cristiano Giareta. En un instante comentaremos lo que ha ocurrido en esa reunión, pero antes tengo que presentar a los invitados, porque ya están aquí para comentar el partido de esta noche y también la actualidad del conjunto rojiblanco. Javier Jofrequeta, muy buenas. Hola, buenas noches. Bueno, ¿se pueden sacar conclusiones de este partido? No, hombre, yo la primera que saco es que a Quique Pina le queda chica la chaqueta. He visto que le queda apretada en el partido, en lo deportivo, que es lo que nos gusta. Respecto al partido, pues sinceramente hay que olvidarlo lo antes posible, en un partido que sabíamos que íbamos a perder. Y que lo importante es el domingo. Ahora, lo único positivo de este partido, la aparición del As. A mí fue un revulsivo cuando ha salido, el rato que lo he visto. No he llegado a ver el gol, pero ya se veía una diferencia de un jugador. No sé si es mejor o no, pero se le veía muy motivado y ha hecho varias jugadas interesantes. En fin. Ha sido un gol de falta directa. Se le veía con ilusión apático cuando incluso las jugadas del Granada, los remates, hemos visto a Suze y varias veces a Riqui tirando apáticamente ahí, como de gana, como sabiendo que no la metían. Y todo el mundo sabía que no la metían. No hemos visto, José Antonio Grande, demasiada intensidad en el partido. Buenas noches. Buenas noches, no. La imagen del equipo no ha sido la mejor, como no viene siendo la mejor en los últimos 13 partidos de Liga y en la eliminatoria previa de la Copa del Rey. Aquí hay un perjudicado. Ese perjudicado es la afición. Son 13 partidos de Liga que no se ganan. Tenemos la ilusión de la Copa del Rey y viene el Sevilla y el partido es un auténtico esperpento. Luis Suárez, muy buenas. Sí, yo añadiría... Hola, buenas. Añadiría que hay dos perjudicados. Uno en la afición, por supuesto, y otro en la institución de Granada Club de Fútbol, que va arrastrándose por los suelos, por los campos, y que yo pido, por favor, pero, por favor, le pido ya a ese presidente, si sigue siendo presidente del Granada Club de Fútbol, que ponga remedio a eso y que traiga jugadores ya que puedan levantar un poco la imagen del Granada Club de Fútbol, que estamos, como hemos dicho, por los suelos. Por cierto, esta mañana veíamos las imágenes a Artigo Yallareta, de Udinese, y esta tarde noche ha estado en el palco del Estadio Los Cármenes Gino Pozzo. Supongo yo que habrán tratado asuntos deportivos, también, supongo yo, futuras incorporaciones de este mercado de invierno. Mariano Campoy, muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Primera reflexión del partido, luego iremos con otros temas. Bueno, la primera reflexión del partido es que pienso que eso es un ejemplo más de cómo va ahora el Granada por la Liga, pues esto ha sido un fiel reflejo. El Granada, el Sevilla no le ha hecho un roto mucho más grande al Granada porque nunca en los 90 minutos ha tratado de poner la directa, para que la gente me entienda, porque el mismo Thiago Aspa en dos minutos ha podido hacer dos goles y ya está, ha bajado el ritmo, ha bajado el ritmo, pues con un 0-2 en un campo de Granada ve que el resultado ya es suficiente, lo que pasa es que este gol que ha metido en la, que vuelva a repetir, y ahora empezamos con los unforismos, como empezó con la Liga, me acuerdo yo, con John Córdoba, que hizo el gol, y ya nos creíamos que John Córdoba iba a ser un revulsivo excepcional. Hablaremos, hablaremos de la Liga. Y quiero conocer vuestra opinión, estoy muy interesado en conocer vuestra opinión sobre las vancouras, pero primero vamos a ver la alineación del Granada, el conjunto, el equipo que ha sacado esta noche, Joaquín Caparrós, alguna modificación con respecto al que nos esperábamos, con Roberto en portería, ha planteado un 4-3-3 extraño, pero bueno, yo creo que era más 4-3-3 que otra cosa. Fulquier por la izquierda, Diego Maiz con Babin en el centro de la defensa, con Neon por la derecha, los 3 del centro del campo, Iturra en ese perfil, Héctor Juste y Eddie Silvestre. Y en esa posición, como decimos, 4-3-3 extraño, porque no terminaba, si su cosa está, demasiado arriba, pero bueno, más o menos, era lo más cercano a este dibujo, y Suces, después de volver tarde de sus vacaciones, ha sido titular, y Ricky por la derecha. Luego después, ha entrado Sulemán por Juste, que había visto una cartulera amarilla, ha entrado Las Van Goura por Shisoko, después se ha cambiado de banda con Ricky, ha ido alternando las dos bandas, y el último cambio ha sido el debut del chaval, del ganés, Cliff Horaguay como jugador, en un partido oficial, que ha entrado por Ricky. Este es el equipo que ha planteado Joaquín Caparrós, vosotros pensáis que pensando más en la liga, viendo el equipo. Bueno, la defensa, no estando Murillo, prácticamente es una defensa titular, o ha venido siendo él en los partidos de la liga. Es la titular, es la titular. Quería meter a Nonqueo, pero por lo visto Nonqueo no ha querido jugar hoy, entonces es uno más, es uno más dentro del desastre y caos absoluto. Hombre, eso no lo sabemos, no sabemos lo que ha pasado. Sabemos que Nonqueo no ha querido jugar, se ha negado, igual que ha pasado con Suces, no entiendo que Suces haya jugado de titular, no es inexplicable, le han premiado después de la semanita que se ha pegado de vacaciones por allí, por África, y el tío lo cogen y lo ponen de premio de titular. Lo de Dani Nonqueo no lo tenemos confirmado, hablaremos con el club para saber lo que ha ocurrido, si bien es cierto que durante la semana el entrenamiento de ayer sí estaba en ese presumible equipo titular, vamos a ver lo que ha ocurrido, quizás también estamos pendientes de que siempre también cuando los jugadores están a punto de ser estrapasados o cedidos, pues siempre se les cuida un poquito para que no se lesionen. Lo mismo ha podido ocurrir algo con este jugador, de todas formas lo confirmaremos, mañana hablaremos con el club y comentaremos lo que ha pasado. Hablamos de defensa titular, lo habéis dicho aquí, y más o menos, y no han cascado dos goles, y no han entrado cuatro porque no han querido. Yo lo que no he visto ser en nuestro campo, además. Una vez más la banda izquierda, porque yo vuelvo a repetir, el Sevilla no han querido hacernos una sangría, porque si el Sevilla juega por la banda derecha suya, o sea la izquierda nuestra, no hace una sangría. Otra vez con Sissoko y con Furquier, dos personas con el pie cambiado las dos, los dos. Y que además Sissoko en ningún momento juega de extremo, jamás. Y bueno, ya le había hecho Cruyx Raya a este caparrao a Sissoko y lo volvemos a ver en la reunión. Yo quiero ver al chaval extremo izquierda que está jugando ahora en el Granada B. Pero Mariano, ¿tú crees que realmente se pueden sacar las excesivas conclusiones deportivas del partido de hoy? Porque yo creo que entre las bajas... Entonces, ¿para qué va a Córdoba a intentar ganar? En la Copa. ¿A quién queremos engañar? Porque son profesionales y tienen que salir a ganar siempre. No, no, el Córdoba te lo dio a demostrar muy claramente. El Córdoba estaba pensando... Lo que pudimos ver, ¿eh? ¿Por qué? Porque están más comprometidos, porque les duele más lo que se está jugando entre medias. Y esto nada más que un fiel reflejo de lo que ha dicho Neon, que se quiere ir, de lo que ha dicho el Arabi, que se quiere ir. No, entiendes, esto es una anarquía ya. Esto es, hemos llegado en un momento que a nadie le duele el escudo. Y le duele esa ciudad, ni le duele esa afición. A nadie. Están en un momento, en un pasotismo... A mí me da la sensación de que eso lo vamos a comprobar el próximo domingo. Porque yo creo que la Copa, sinceramente, pienso que no es una vara de medir para ver eso. Le damos 13 partidos viendo eso. Sí, pero... Le damos 13 partidos. Bueno, pero vamos a ver la reacción, vamos a ver un... Pero qué reacción, oye, estamos esperando ya alguna reacción hace ya mucho tiempo. Esperemos que venga ya el domingo, ¿no? La Copa, que es una competición preciosa, vamos a partir de la base que el formato en sí se ha cargado la Copa del Rey. Porque tú no puedes empezar la Copa del Rey sabiendo los distintos equipos que te van a ir tocando. Ese sábado que tenía la Copa del Rey antiguamente, que sabías que pasaba una eliminatoria y tenía en el bombo un Madrid, un Barcelona, un Atlético de Madrid que es el equipo de moda, vuelve a ser el equipo de moda, año tras año, Simeone lo consigue. Pues eso se lo han cargado, lo han destruido, el formato FIFA. Pero dicho esto, es un partido de fútbol, es un partido de Copa del Rey, el Granada solo juega dos competiciones, Liga que no ganamos y Copa del Rey que tampoco ganamos. Y no pasamos a eliminatoria desde que está aquí. Y en Sevilla todo lo contrario, sabéis que solamente tiene un rival que es el Valencia. Claro. Y si gana el Valencia está en la final. Está en la final. Pero es que el Sevilla andando, como dice Mariano, no ha metido dos y... Pero es que además, en el primer minuto del segundo tiempo... Así de claro, ¿eh? Con el 0-2. No, no hemos quedado con 10 porque el árbitro no ha querido. Es que no ha querido. En el primer minuto del segundo tiempo. ¿Por qué era Mateo? Jugada de estos yustes. ¿Por qué era Mateo? Es que no, pero no. Pero me refiero a la mentalidad de estos yustes. ¿Cómo puede ser que tú, sabiendo que tienes tarjeta en el sitio que ocupas, en el sitio donde has vuelto a hacer la falta, que tú pienses que vas a dejar el equipo con 10? Es más de lo mismo. En las tres o cuatro oportunidades que se ha dado a ese chaval, ha hecho lo mismo. Bueno, y tú fíjate que en el minuto siete de la segunda parte lo ha sustituido. O sea, un poco después de eso. Claro, porque estaba viendo que es que no la chapo... Yo hubiera puesto abuelo en lugar de suces y hubiera puesto al chileno que está destacando. ¿Chileno, hombre? ¿Por la banda izquierda? ¿Por la banda izquierda? ¿Por la banda izquierda? ¿Por la banda izquierda en lugar de... Igual que Clifford. Sí, Clifford muy bien. Sí, Clifford muy bien. Sí, y meter a las también. Claro, claro, claro. Pero esos dos merecían jugar y no... Vamos a hablar de las, ya que la ha sacado el nombre. Porque yo creo, de verdad, que del partido tampoco tiene más pase ahora. Yo, sinceramente, bueno, pensar en la liga, que es lo que realmente le importa a Granada, porque está en posicionada de descenso. Si Granada fuera bien en liga y tuviera, bueno, pues un cuadro ilusionante en Copa, pues quizás todos estaríamos un poquito más ilusionados, incluso quizás también los propios jugadores. Correcto. Vamos a ver, porque Las Van Goura llega, yo pienso que llega a ofrecer cosas que no tienen muchos jugadores en el Granada. Le hemos podido ver algún desborde, alguna profundidad. Creo que hay pocos jugadores con profundidad en este Granada Club de Fútbol. Ha metido gol de falda. ¿Qué opináis? Hombre, yo ya dije hace un mes la posibilidad que había de fichar a este jugador, precisamente cuando no se había hablado de él. Lo dije aquí, que Las era un posible fichaje de 22 años, que el rayo no estaba contando con él, por circunstancias internas que había entre el entrenador y él. Y pienso que es un chaval con mucho desborde, muy rápido, y que puede aportar mucho, ya que el Granada lleva dos años sin jugar por los extremos. Y este es un chaval que no solo juega por el extremo, tiene desborde, y ha visto que tiene pegada, lo único que es confianza. Ahora bien, fuera del campo de fuego, bueno, lo mismo se refería que tenemos una doble versión de Dani Benítez. No lo sabemos. Hombre, esperemos que no tenemos datos para pensar. En un principio, yo aposté por él, y como aposté por él, confío en que es uno de los cuatro o cinco fichajes que tiene que traer el Granada, ojo, no fichajes, titulares para jugar, ya, como está haciendo el LAC, que le hace falta el Granada. Ahora bien, si incluido esos cuatro o cinco fichajes, mi amigo señor Caparro juega a lo mismo, así traiga a quien traiga, así traiga a Messi y traiga a Ronaldo, este hombre nos mete en segunda división. Y llevamos cuatro partidos desperdiciados ya con el señor Caparro. Desde el día de Sevilla vuelvo a reiterarme, tenía que haber sido cesado. ¿Por qué no cesado? Por dinero, simplemente por dinero. ¿Por qué? Porque tiene que desembolsar el Granada siete millones de euros para pagarle al señor Caparro, para pagar al nuevo estrenador, para pagar a los nuevos fichajes y para pagar a los que se van. Vamos a ver lo que llega, porque está claro que más jugadores van a llegar. Yo creo que no va a ser la única incorporación, la del AS. Luis, yo quiero saber tu opinión. ¿Qué te parece a este jugador? Hombre, yo el rato que lo hemos visto parece, parece por lo menos que tiene ganada. Es que claro, con los demás, es que sale, y con la actitud que tienen los demás, pues te parece que está queriendo jugar. Que tiene ilusión. Y se quiere ganar el puesto. El problema es que, dado el nivel tan bajo que hay en el equipo arriba, es un nivel tan bajo, además, moral y psíquicamente un nivel bajo. Es que son, el equipo es de un nivel bajo, pero es que psíquicamente están en el suelo ya. Entonces, llega este hombre con ánimo, con ilusión, lleva dos años sin jugar, y el hombre pues se veía más. Está claro que va a ser titular indiscutible, el mismo domingo, sin ir más lejos. Entonces, puede ser un revulsivo. ¿Qué pasa? Que con uno solo, aquí habría que buscar a unos cuantos más. Yo me quiero ilusionar, porque ha hecho un gol hoy, y lo ha hecho de falta, y le hemos visto cositas. Pero la realidad es que lleva mucho tiempo sin tener minutos en el Rayo Vallecano, lleva mucho tiempo sin tener partidos, y la realidad es que es el suplente del suplente de Manucho. Con lo cual, si el Rayo Vallecano, que se le presuponía al inicio de empezar esta liga, era un equipo parejo con el Granada, nos viene a salvar, y el Salvador, es este chico, que es el suplente del suplente del Rayo. Pero es que a lo mejor el suplente del suplente del Rayo, mejora algunas posibilidades que tenemos. Sí, por eso me quiero ilusionar, y por eso estamos contentos con el gol. Pero yo creo que con un lado solo... El suplente es mejor que los que tenemos, imagínate el nivel. Pero yo voy a decir una cosa, Luis Suárez ha costado 80 millones, no ha podido jugar hasta noviembre, y todavía, en el mes de enero, no ha cogido la fórmula. Javier, no es tanto... Bueno, yo no enfocaría tanto el nivel, como realmente hay especialistas de banda en la plantilla. No, no tenemos extremos. Es que no hay extremos. El extremo era único, era Larso... Bueno, ahora con Larso, cuidado, y Rochina. Por eso digo. Cuidado, que ahora sí se le puede dar más juego a Rochina. Porque ya puede jugar Rochina en su posición normal, y la en la otra. Cuidado, y puede haber ahí... Ahora bien, tenemos que tener esos dos jugadores, ¿para quién juegan? ¿Para quién juegan? ¿Qué jugadores? Por cierto, un Rochina que en teoría está ya recuperado, vamos a ver si juega... Ese es un problema, las lesiones constantes que tienen algunos jugadores. Vamos a ver si se recupera... Y Rochina es muy importante ahora mismo en Granada, dado el nivel que hay técnico en el equipo... ¿Habas cuenta? Los dos precisamente vienen de rayos. ¿Habas cuenta? Pues sí, 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 es curioso. Bueno, pues nosotros de donde vamos a venir es de publicidad, pero primero tenemos que irnos. Vamos a darles unos cuantos consejos publicitarios. Recuerden que en unos instantes tendremos la rueda de prensa, tanto de Joaquín Caparrós como de Unai Emery, para que nos comenten cómo han visto ellos el partido aquí en TG7. Así que, el mando a distancia muy lejos. Hasta ahora.